Harry Gaynor, actor colombiano que vivió en México y ahora vive creo que en Estados Unidos, se defiende de quienes lo ha señalado por supuesto fraude en sus escuelas de actuación allá en Estados Unidos. Harry Gaynor se defiende de quienes lo señalan de supuesto fraude, luego de que algunas mujeres aseguraran que no cumplió con lo estipulado en su escuela de actuación en Nueva York. Pues de las mismas personas de la competencia que yo tengo en Nueva York, de que tratan de hacer casi lo mismo, que nos copian a nosotros y que salen enojados porque hacemos nosotros bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo mejor que hace? Y eso es una guerra de empresas. ¿Qué es? Desprestigia a la otra y eso es lo que provoca. Pero yo siempre invito, si sale ese tipo de noticias, no me importa, pero prefiero que por favor me lo comenten a mí. Que digan, oye, ¿qué opinas tú? ¿Por qué sucedió? Y yo lo presento y yo no me escondo de acá. Como emprendedor, hizo un reclamo a quienes lo han criticado por este proyecto donde imparte sus conocimientos actorales. Lo que es sorprendente es que la gente con el poder de los textos pueden mandar información erróneas, en donde están asegurando cosas que no son ciertas. Yo pedí, en particular, una réplica en donde yo quiero dar mi versión en vez de que se le tome a una persona. Pero independientemente de eso, que ha sido una mentira y que seguimos nosotros con mi centro de capacitación en Nueva York, con mi agencia de talento, en donde estamos produciendo, no estoy muy de acuerdo de que amigos periodistas den comentarios y que echen abajo el proyecto emprendedor que tenga cualquiera. Incluso detalló aquello que en su momento juzgaron por su actuar. Soy enemigo de que critiquen el emprendimiento de las personas, más en una industria como es el medio artístico. Yo me arriesgué y tomé una decisión de abrir toda una empresa grande en los Estados Unidos, en Nueva York, en donde estoy ayudando a muchos hispanos, en donde le colaboro a muchos hispanos. Y lo voy a contestar de esta manera, si para las personas prefieren pagar a una escuela de Robert De Niro, porque eso me lo dijeron, me lo dijeron en televisión, y tienen 44 mil o 50 mil dólares para pagarse eso, vayan, aunque Robert De Niro no tiene escuela. Dos, tengo un centro de capacitación de hispanos, donde ellos tienen muchos sueños, en donde no tienen el alcance para poder estudiar, porque si no conocen Nueva York, no hay muchos centros de estudio. Entonces, a raíz de eso, lo que trato de decirles es que yo soy una muy buena opción. Bueno, mira, dimos que uno hable mal de su trabajo, ¿no? Pero hubo quejas de la gente que había estudiado o estaba en las escuelas del señor Harry Gaynor, y eso de lo de Robert De Niro, pues lo dijo por mí, ¿no? Porque yo dije, no, o estás en la de Robert De Niro y la de Al Pacino, en la de Harry Gaynor. Lo dije de broma, hombre, o sea, que no sea tan sencillo. Que no se clave, dices tú. Que no se clave ya. Bueno, va bien, felicidades, Harry. Hasta mañana. Saludosos. En los de Nueva York, inscríbanse. Adiós.